qué tal amigos de r a r b en esta ocasión vamos a enseñarles cómo podemos armar rápidamente nuestra luz de anillo esa que ven aquí detrás verán qué fácil sencillo es en el 2020 pero esto será luego de la estaba diciendo en este vídeo vamos a aprender cómo podemos armar paso a paso esta luz de anillo que tengo aquí detrás está siendo muy utilizada y que puede también servirte para tus vídeos de youtube para hacer vídeos como cocina vídeos quizás de maquillaje y otro tipo de vídeos espero que les guste el vídeo ya saben empecemos y si eres nuevo en el canal conseguir a suscribirte y dejar tus comentarios hacemos y también vídeos tutoriales como este para que pueda servirte ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.